Les voy a presentar una serie de anotaciones, una serie de reflexiones que he ido juntando a lo largo de mi trabajo, básicamente es una especie como de acumulación y esa acumulación tiene como fin, bueno, de hecho sufro un horror vacui y este horror vacui que sufro es porque generalmente cuando, no es por llenar algo, sino más bien porque siempre me da la sensación de que lo verdaderamente importante cuando se quiere decir o se quiere ver algo, siempre queda entre las cosas, o sea, como que nunca se puede llegar al objeto final, al objeto claro y más bien se queda en una especie de intersicio siempre, las cosas, digamos que lo más interesante para mí siempre queda aquí, entonces trato de poner otra para que se cree una definición un poco más precisa y otra, y otra, y otra, y otra, entonces empieza a convertir como nubes, y esas nubes es básicamente lo que trato de hablar. Obviamente por estas razones la situación de unidad y de escala es fundamental, he estado haciendo como muchos intentos para definir justamente qué es una cosa, qué es algo y cómo aparece algo. Pensando estas como reflexiones, acabo de hacer un pequeño viaje al norte de California, donde me sugirieron no perderme a estos personajes, son las secuellas gigantes, es un lugar que se llama Mariposa Group, y me pareció una cosa extraordinaria en el universo que existieran estos árboles, porque fundamentalmente estos árboles son árboles inconmesurables, y lo más interesante es que no son árboles grandes, son árboles que vienen de otro universo, porque cuando uno ve un árbol, por ejemplo los pinos, los pinos también, los redwoods de California, los famosos redwoods, pueden llegar a ser más grandes, pero el redwood conserva, o estos pinos, que son 150 metros, estamos hablando de unas moles, de alguna manera conservan una especie de relación que tenemos como natural, es decir, la hoja de uno de estos pinos va a ser como el de la hoja de unos árboles, el tamaño crecen, pero bueno, digamos, podemos entender que eso es una rama, con las secuellas no, con las secuellas todo es inabarcable, los ojos no pueden ver todo el árbol, y de hecho me parece fenomenal que a la hora de estar, sufrí la pérdida de mis fotografías y me pareció un signo extraordinario de esta imposibilidad de atrapar la imagen de una secuoya. Como pueden ver, varios intentos de tomar secuoyas son infructuosos para muchos fotógrafos y recurren a grandes angulares donde se empieza a deformar la imagen, o sea, es una especie como de tratar de capturar este objeto y este objeto siempre se escapa, porque las ramas de estos árboles son árboles, es verdaderamente brutal, y me parece que es como un alivio que existan estas cosas en el universo, porque significa que el universo es otra cosa, y que estos árboles están en otra dimensión, están en otra dimensión temporal, espacial, les importan un bledo los humanos, y no tienen ninguna relación con nuestro sistema, es más, de hecho son tan enormes que cuando uno los ve de lejos, parecen maquetas, parecen modelos, porque no existe referencia presente en el cual uno puede decir, ah, es que son grandes, se modifica el espacio, y esto me pareció como increíble justamente por eso, porque estamos hablando de la potencia del universo, estamos hablando de la inconmesurable fuerza que puede tener, y lo insignificante que se nos olvida que somos. Muchos psicoanalistas han comparado estos árboles con lo que se llama como la pulsión de muerte, básicamente es esto, un acá algo, que es tan fuerte que es imposible que muera, es algo que está en una especie de muerte continua, es decir, nunca va a poder morir porque no está ni siquiera vivo, entonces es una cosa que nos va a estar persiguiendo, y esta es un miedo cósmico, y me parece que es como justamente en el punto en el cual, por lo menos a mí se me abrió la posibilidad de entender justamente cómo quebrar esta unidad. Este es Mike de Headless, es un pollo, un gallo, que en 1956 un granjero lo iba a matar para cocinar, y en el momento de dar el hachazo, pasa un milagro, que un pequeño coágulo se le atora en el pescuezo cortado al animal, y el animal no se entera que muere. Entonces Mike de Headless empieza una vida sin cabeza, y se comportaba como otras gallenas. Mike de Headless vivió durante seis meses, y obviamente se convirtió en la gallina de los huevos de oro, para este granjero, porque lo mostraba en ferias, y justamente lo que nos lleva es a ese mismo terror, es el terror de saber que no estamos vivos, el terror a saber que hay algo que se mueve dentro de nosotros, que no somos nosotros, o peor aún, el creer que estamos con cabeza y no la tenemos. Esta situación de perder conciencia, es una situación que es un clásico de las estructuras de unidad, que es básicamente la sensación de que no tener cabeza es como tener muchas. No tener cabeza significa estar inmerso en una especie de infinito, en el cual nunca podemos encontrar la cabeza real. Básicamente es el problema del doble. Para mí el problema del doble es justamente ese terror cósmico, que nos avienta a un mundo que no es el de nuestra voluntad, nos arreja a un punto en el cual perdemos cualquier referencia. Esto que ven aquí es una colección de dobles, que me parecen fantásticos, estas son las fotografías que se pusieron en todos los aparadores de todas las tiendas en Irlanda, cuando pasó el presidente, para simular que todo estaba lleno de tiendas funcionales, que todo estaba lleno de productos, que todo el mundo estaba comprando, cuando lo único que había era una calle vacía por la crisis en Irlanda. El doble, justamente eso es lo que nos presenta. Nos presenta una situación que se bifurca, nos presenta una situación en la cual hay una especie de modelización del universo. Es decir, nosotros empezamos a intentar llegar a la realidad y siempre se nos escapa. Es una especie como de tratar de llegar a la esencia y esta esencia siempre se nos va a escapar. Como en este lugar es un campo de entrenamiento militar americano, en el cual se simulan las calles en territorios árabes. O los doctores que intentan recuperar una vida eterna de un animal que eternamente está muriendo. O los cazadores que siempre van tras su presa, pero esta presa está, digamos, como eternamente en fuga porque nunca, nunca se pone a correr. Entonces, ¿qué significa esto del doble? Básicamente es justamente la pérdida de esa unidad inicial, la pérdida de un punto en el cual podamos establecer tipos de relaciones. Y lo más increíble de todo es que este doble es justamente de lo que estamos enamorados del mundo. Lo que vemos en el doble es nuestro propio reflejo. Es como este cuadro, que para mí es súper importante, es un cuadro que está en Den Haag, desde Bunel, y básicamente es la confiscación de los bienes del pintor por el hombre de impuestos. Y me parecía justamente un comentario muy útil, porque es como si esta persona que tratara de representar la realidad siempre estuviera en esta deuda infinita y sus cuadros y sus materiales y sus imágenes siempre van a estar confiscadas. O, como en este otro caso, es una foto supuestamente real de una combustión instantánea de una persona. Es como si tuviéramos una especie de fuego interno que está a punto de devorarnos todo el tiempo. O, como estos clásicos ejemplos del barroco latinoamericano, en el cual los indios llegaban y los misioneros estaban muy contentos porque había una aceptación inmediata de las vírgenes, cuando en el fondo lo que tenían eran unos huecos internos, todas las esculturas, donde ponían los ídolos originales. Entonces, me gusta mucho esta idea de esta habitación. Es como si realmente el motor interno fuera otra cosa. Nunca es lo que estamos viendo. Es también como estos ejemplos, ese es un súper conocido, es este hongo que está adaptado en la selva amazónica para controlar como un zombi a las hormigas y estas hormigas, a través de esta contaminación de esta espora, tienen que subir hacia un árbol para amarrarse hasta arriba, así muerden el árbol y quedan congeladas, su voluntad queda ausente para que se conviertan en el hongo y la espora pueda crecer. Es decir, es una especie como de habitación. Este es un problema súper clásico de lo que significa la conciencia. Este es el hombre de paja. El hombre de paja básicamente es un problema que justamente habla de eso, habla de quién era la persona que estaba interna dentro de las personas, quién es esa persona que en el fondo dentro de nosotros se mueve. Y es una cosa muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me pego accidentalmente con mi brazo y el brazo se me mueve? ¿Quién está moviendo ese brazo? ¿Quién respira? Yo no estoy decidiendo respirar. ¿Quién está controlando mis entrañas? ¿Quién sueña? ¿Quién habla en momentos de la conciencia alterada? ¿Qué es eso que sale cuando estoy en...? ¿Quién es esa persona que grita en el momento en que quedo borracho en un bar? ¿Quién es esa persona? Básicamente es... Tenemos esta situación física en el cual es un momento clave en el cual las personas mueren y en el momento en que mueres pues evidentemente hay una especie de disociación. Esa disociación es algo que da, un cuerpo, y algo se va. ¿Qué es exactamente que eso se va? Lo que nos interesa en el fondo es como si hubiera una especie de matrushkas. Es como si una persona estuviera... Y si te pones a reflexionar un poco acerca de qué es esa entidad del yo, en el fondo el yo es una infinitud de yoes internos. O sea, por ejemplo, aquí en este pequeño diagrama lo que traté de explicar es que el yo puede definirse de muchas formas. Por ejemplo, es el espacio de estructuras académicas, de construcciones de conocimiento en una comunidad en un determinado momento. O sea, yo soy yo porque todos ustedes plantean que yo soy algo. Digamos que eso podría ser una definición como la más digamos, externa a mí. No depende fundamentalmente a mí, eso depende de un contexto histórico, un momento. pero después si nos recogemos un poco encontramos otro yo que es un yo que básicamente responde a ese otro yo social. Es una especie como de respuesta en el cual se volcan todos las cosas que aprendí de esa estructura y me definen por sí mismo. Digamos que soy responsable porque ya aquí yo estoy organizándome y teniendo esa conversación. Pero dentro de esa están justamente... Empieza una cascada de personajes. son las personas, por ejemplo, el yo que habla dentro de mi cuerpo o el yo que está dentro de ese yo que está controlando ese yo o el yo que nunca me va a hablar o el yo que está dentro de esa voluntad. Entonces, básicamente es una especie de infinito. No podemos asirnos a nada. Esto es un problema clásico. Esto es el homúnculo y el homúnculo es un tema clásico de lo que es inclusive la programación. El homúnculo es esta persona que está dentro de mí que me maneja como si fuera un coche. O sea, dentro... La metáfora es una metáfora clásica del conductivismo en el cual yo soy una especie de vehículo y hay un pequeño personaje dentro de mi cerebro que ve a través de mis ojos como si estuviera manejando este automóvil y va jalando palancas y va controlando. Es exactamente lo que vio Huygens en la primera vez que vio una célula humana que vio esto. Vio un espermatozoide es la primera célula humana que se ve a través de un microscopio y lo que creyó ver era un personaje dentro de esa célula. Vio a un pequeño hombrecito interno dentro de este semen. Y fue una sorpresa. es decir todos los hombres contienen dentro de sí todos sus hombres potenciales. Tenemos dentro de nosotros todos los hombres futuros. Y fue una cosa alarmante. Es este personaje. Y este personaje nos da justamente se alimenta de todas esas tradiciones alquímicas en las cuales podemos pensar la idea de la construcción de un yo a partir de una combinatoria. Es decir uno de los grandes objetivos de la alquimia era encontrar ese yo. Y esto nos da un problema que se conoce como el problema de Riley. ¿Cuál fue el primer hombre? Si yo tengo todos los hombres dentro de mí y yo a su vez fui otro hombre ¿cuál fue el primer hombre? No hay primer hombre. Siempre va a haber uno que está internamente en el otro y el otro y nunca es eterno. Es un problema que en los sistemas computacionales conocen muy bien y justamente es tratar de eliminar esa pedoja la idea de corregir una especie de espejismo dentro de los programas. era la idea de la construcción de un ente. Este es el alquimista tratando de encontrar este homúnculo. El homúnculo es este personaje que les decía que está controlando todas nuestras capacidades y que ha sido transformándose en la historia y ha ido adquiriendo nueva tecnología. En un principio el homúnculo manejaba cosas mecánicas después con el nacimiento del radio el homúnculo adquirió su radio entonces ya no se va por radio aparece la televisión y ya veía todo a través de la televisión actualmente el homúnculo tiene una computadora que nos está como controlando y teniendo acceso a internet. Esto es una cosa como súper interesante porque en el fondo los neurólogos encontraron al homúnculo el homúnculo es esta cosa que les estoy presentando aquí esto se conoce como es como la representación del sistema de la imagen corporal del hombre a través del córtex cerebral es muy conocido el hecho de que si te hacen una operación y te abren digamos la tapa del cerebro y te tocan con un nodo eléctrico el córtex tú lo que empiezas a sentir es diferentes partes del cuerpo o sea digamos que tu cuerpo para tener la sensación de que existe necesita un lugar donde cada una de estas partes se alojen y da situaciones como bueno extrañas esta sería digamos la representación física de lo que sentimos como nuestro cuerpo ¿por qué? porque las manos es el lugar que tenemos más extensamente representado en el córtex cerebral entonces digamos realmente esto es nuestra imagen del cuerpo unas manos brutales tenemos una boca protuberante y esto da situaciones como muy interesantes por ejemplo justamente las personas que empezaron a definir que es este homúnculo se dieron cuenta que podían resolver el gran el clásico problema del dolor del miembro fantasma en el cual básicamente lo que sucede es que no tienes un miembro pero te sigue doliendo era un dilema nadie entendía qué demonios estaba sucediendo con esta ausencia es decir te dolía algo que no tenías la neurología clásica lo que planteaba es que cuando el momento en que te cortan un brazo pues todas las terminaciones neuronales siguen activas y el cerebro no sabía qué hacer y por tanto se hacía un caos y se representaba como dolor esa digamos era la explicación clásica Vilayanur Ramachanda plantea una cosa que es muy interesante dice lo que sucede en el fondo es que hay una reconfiguración de ese homúnculo dentro del córtex cerebral y lo que estamos sintiendo no es el brazo sino lo que estamos sintiendo es el cerebro actuando sobre la representación física del cuerpo ¿por qué? porque se dio cuenta que en el momento en que esta zona digamos que ocupa el brazo deja de ser utilizada por el cerebro para hacer eso las neuronas empiezan a reorganizarse y casualmente se dio cuenta de que la zona contigua a los brazos por ejemplo estaban exactamente en el punto en el cual tenemos esta parte de la cara entonces las personas sin brazo les empezaba a doler eso porque su cerebro reconocía que había una conexión entre esta zona del cerebro y esta zona de la cara que si se movía por estar hablando las personas les dolía el brazo por estar hablando y estar moviendo una parte que el cerebro reconocía como la que el cerebro empieza a territorializar como el brazo Rama Chandan también nos comenta que tiene la teoría de que la fetichización de los pies viene exactamente de este homúnculo y del córtex cerebral es decir la zona de los genitales es exactamente la contigua a los pies por tanto chuparte los pies bueno todo esto que nos lleva y como podemos como hacerlo funcionar básicamente el problema es que el doble está descrito básicamente como un monstruo es alguien que no te va a dejar en paz es alguien que va a estar eternamente internamente que lo cargas todo el tiempo que se aparece en los momentos más apropiados un lapsus ahí está el doble es una especie como de sombra que nunca nos permite irnos es como una una singularidad hay un concepto alemán que es el concepto del doppelganger el doppelganger básicamente bueno esta es la persona que por primera vez escribe un cuento sobre los dobles es Jean Paul y escribe un cuento que se llama Sivenkas y Sivenkas es la historia la clásica historia que ahora es un clásico de la ciencia ficción y de las películas en fin de un personaje que está en la universidad y que de repente llega un compañero nuevo Víctor se sienta junto a él y se da cuenta que es exactamente igual que él y empieza a copiarlo y empieza a tomar su lugar el gran terror del doble es que ocupe nuestro lugar y que nos desplace Jean Paul plantea esta situación y lo llama del doppelganger porque recuerda que hay un término dentro de la gastronomía en los banquetes que es el doppeltganger y el doppeltganger es básicamente cuando uno encuentra un platillo extraordinario por favor puedo repetir entonces te sirven este platillo doble y vuelves a comer lo mismo o sea a lo contrario de que nunca va a pasar la misma agua bueno el doppeltganger pasó la misma agua recuerda esta situación de la comida y le parece que es un lugar como muy importante el doppeltganger literalmente significa el que camina en paralelo o sea es el doble que camina es el que está ahí caminando a nuestro lado es alguien que y de hecho la tradición alemana realmente así el mito consiste en que si tú llegas a ver tu doble significa que estás a punto de morir o en otras palabras cuando vas a morir te logras ver ahí como otra persona como otra entidad ahí está y esto porque es una cosa compleja no es fácil entender porque en el momento de la muerte uno llega a verse a sí mismo mi teoría es que cuando uno llega a verse a sí mismo lo que está sucediendo es que está cerrando una especie de gran anillo de gran círculo la única manera en la cual uno pueda finalizar es viendo al mundo viéndose a sí mismo es como si el mundo te dijera se acabó porque estás empezando y esta situación lo que hace es permitirte caminar hacia el otro lado hacia el verdadero doble hacia las multitudes de las que hablábamos hace unas conferencias es el momento de transición de quedarte fuera es el momento de tu encuentro pensando en todas estas cosas fue invitado por por el equipo de la 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 y casualmente estaba pensando todas esas historias y sucedió una cosa muy extraña llegando ahí empezaba a trabajar el asunto del doble y empecé a tratar de clasificar este doble entonces aquí hice una lista de todas las entidades que venían a mi cabeza donde el doble es crucial obviamente tenemos a Zeus y Mercurio tenemos a Anfitrión y Socias básicamente la idea del Socias en portugués doble se dice Socias por la historia de justamente Anfitrión Anfitrión que era este potentado griego en el cual tenía una mujer bellísima obviamente Zeus quiere raptarla entonces Zeus se hace un doble de Anfitrión y se mete a la cama con la mujer de Anfitrión Mercurio se hace el doble de su ayudante que es Socias pero Socias se da cuenta de lo que está pasando el ayudante se da cuenta la mujer se da cuenta posteriori y se siente traicionada y se siente confundida y es un drama que luego es un drama griego que luego Voltaire lo convierte en una comedia de enredos la clásica comedia de enredos es el momento en que el doble alguien un discurso toma el lugar de otro discurso para reorganizar la realidad entonces básicamente es eso es como Socias como esta duplicación como el anfitrión es eliminado y se convierte en su ayudante o sea el verdadero héroe de la estructura no es Zeus no es sino Socias que representa ese timo representa y más que timo yo lo podría considerar como este atentado contra el orden general esta nueva versión de la realidad es una especie de pugna por la verdad y decir pues soy yo que le impedía a Mercurio decir que no era Socias si se le hubiera olvidado en ese momento a Mercurio que Mercurio es Mercurio habría dos Socias que está pasando aquí entonces bueno y se está lista el homúnculo el jardín del Edén con el mundo social Galetea que es la escultura que toma cuerpo en el momento en que Pig Ballion la esculpe y queda enonadado entonces toma cuerpo el Tiresias y su mujer Narciso y su reflejo pero empezaron a colarse de repente palabras extrañas tipo ricos y pobres pueblo y golem cuerpo y alma mente y cuerpo y empezó como a formarse algo en el asunto en la biblioteca bueno y básicamente hice este este diagrama pero regresaremos a este diagrama la cosa es que lo que estaba tratando de organizar es una especie como de de posibilidad de reorganizar el mundo esto es una especie de bueno es el título de un proyecto anterior que casualmente surgió también en la ciudad de Sao Paulo que es el mundo explicado y era un intento por plantear que es cómo se escribe el mundo cómo aparece ante nosotros yo tenía la teoría y aparte es una cosa muy simpática porque mi ejemplo siempre lo he dado con tomates y los tomates y las arañas se ve que los tomates tienen una especie de potencia de mutación en monstruos porque lo que lo explicaba de la siguiente manera si a una persona tú le preguntas ¿por qué la sangre es roja? lo que va a hacer esta persona inmediatamente va a decir primaria ¿qué dijo la maestra? ¿eran hematocitos? ah sí cierto es decir respuesta si le preguntas una segunda pregunta que le dices ¿y por qué las plantas son verdes? ah clorofila clorofila ah no todo bien y una tercera que venga a romper esta estructura ¿por qué los tomates son rojos? hace una especie de crunch epistemológico y uno queda desarmado porque las uniones se reorganizan es decir estábamos en el mundo de un conocimiento que llamé conocimiento no específico tenemos aquí la imagen de un mundo entonces este es el territorio de un hombre ahí está en medio solamente tiene tres posibilidades para explicar su universo que los tenemos ahí tenemos por un lado unas zonas grises todas estas cosas que están ahí que es el conocimiento que te dieron familia instituciones ¿verdad? básicamente es un conocimiento institucionalizado luego tenemos otros puntitos que son como que invaden tu universo que básicamente son las experiencias todo lo que te pasa a ti y que nadie te dice pero que empiezas a almacenarlas y después tienes todo eso blanco que queda en medio que básicamente es no entiendes nada el universo es un mar de no sabemos qué y ese es el problema es algo inasible inaprensible pero estamos en medio de él y que tenemos que hacer funcionar entonces ¿qué es lo que hacemos? recompilamos pistas es una especie como de 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 basurero epistemológico y vamos juntando cosas y vamos armando un monstruo que es nuestro funcionamiento voy un ejemplo si a uno le preguntan ¿cómo funciona un móvil? uno diría ah 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 microondas microondas ah porque las antenas son de microondas ah perfecto y te ¿microondas? ¿dónde es? el horno de microondas me van a coser la cabeza ¿qué es lo que está sucediendo aquí? lo que está sucediendo está generándose una línea de pistas que empiezan a unir todo lo que pueden porque básicamente lo que necesitas es funcionar en la realidad necesitas que si esto te lo cose no te cosa tan rápido entonces lo que empiezas a hacer es armar estas teorías personales son todo mundo mi teoría es que todo mundo lo único que tiene son teorías personales todo el mundo se dedica a estar sumando estas pequeñas cositas que silentemente vamos por la realidad sin confesarlas pero en el momento ¿a quién se lo decimos? a nuestros hermanos a nuestros amigos oye mira yo creo que básicamente lo que estamos haciendo es testar la realidad constantemente es decir estamos construyendo algo que es un monstruo yo creo que el pelo largo es porque ¿cómo hacer que esto se visualice? lo que tenemos es crear una máquina de lectura entonces esta pregunta que les estaba haciendo de ¿qué es una microonda? o sea estas tres cosas que hicimos coleccionar calor que sería horno móvil y transmisión de ondas que es una cosa que creó la propia teoría es decir no necesitas decirla para que exista esta pregunta porque es la que encadena estas dos otras preguntas se unen ¿cómo verlas? básicamente lo que tenemos que hacer es ver que están colisionando o sea el conocimiento no específico es un conocimiento de fricción es una cosa que se ve cuando uno ve una explosión y empieza a tratar de ver su genealogía es decir ¿cuáles son esas preguntas que colisionaron? si las trazamos nos quedan nudos y estos nudos son nudos epistemológicos son nudos de potencia de conocimiento en el mundo entonces ¿cómo le hacemos? pues hacemos unos diagramitas y empezamos a hacer nuestros juegos de colisiones de formas de colisiones de preguntas porque así funcionamos y lo que tenemos obviamente es un mar de preguntas colisionándose todo el tiempo de construcción y que básicamente tienen que ver mucho con la autoconstrucción es decir uno se va haciendo la casa como puede ¿por qué? porque así es lo que tenemos eso es lo único que tenemos real nuestra realidad es una realidad de autoconstrucción esto nos lleva a Campolimpo es decir en las afueras de Sao Paulo existe esta zona que se llama Campolimpo que es un esta es la terminal de Campolimpo es las afueras de Sao Paulo y es un lugar que es que digamos hace 10 años era una zona que no no formaba parte de Sao Paulo literalmente entonces ¿qué es lo que sucedió? tiene una historia muy particular es una zona de mucha inmigración de todo el nordeste brasileño de todas las ciudades en fin que querían ir a la capital pero la capital era cara estamos hablando de unas familias que apenas hacían el esfuerzo pues llegaban entonces había que quedarse en la ciudad que estaba más afuera y se quedaban ahí entonces ¿qué es lo que sucedía? el padre tenía que salir a trabajar durante la semana y quienes generaron un pueblo mujeres entonces Campolimpo es un lugar en el cual los hombres no estaban de lunes a viernes porque ir a Sao Paulo te tomaba 5 horas estamos hablando que actualmente llegar a Campolimpo son como unas 2 horas de un autobús directo entonces lo interesante es que bueno llegando a Campolimpo es un lugar que tiene una cosa que es maravillosa que tiene una 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 cosa que yo creo que se debería importar a todos los países del mundo y que solamente la he visto funcionar realmente casi prácticamente en Brasil que es una autoorganización entonces esta es la unión popular de mujeres de Campolimpo y básicamente lo que sucede es que estas mujeres que se quedaron en este lugar empezaron a necesitar cosas estábamos hablando de un lugar que en ese momento no había nada no había ni caminos ni luz ni nada ¿qué es lo que empezaron a generar? empezaron a generar todo eso que faltaba entonces empezaron a organizar en pequeños núcleos y empezaron a organizar y consiguieron un doctor y ellas empezaron a crear una especie como de auto algo y ese auto algo empezó a ser tan fuerte y a tener tanto apoyo popular que en el porque estamos hablando de una zona muy compleja esto es una imagen de uno de los de las inmobiliarias que están en el camino a Campolimpo y les traje esta imagen que tomé en medio de un taxi porque básicamente este es el monstruo de ese lugar que son edificios de clase media que se empiezan a introducir para acercarse a Sao Paulo y que empiezan a desplazar a todas estas personas o sea el monstruo es un monstruo de edificios que viene a quitarlos que viene literalmente a borrarlos del mapa con la gente que estuve trabajando me llevaron a los lugares donde vivían y esto es lo que les pasa llega el estado con excusas de minas de poner caminos y con bulldozers arrasan todo fue una cosa muy impresionante llegar a este lugar y darte cuenta de que literalmente en ese lugar se está liberando una guerra entonces básicamente lo que sucede es que llego a ese lugar porque eran gente que estaba invitada a formar parte de la Bienal de Sao Paulo porque justamente esa dinámica los hizo generar cosas sociales ¿por qué? pues porque en Campo Limpo no hay teatros donde van donde escuchan música entonces empezaron a organizarse y empezaron a hacer teatro empezaron a hacer poesía todo el asunto del hip hop todo el asunto empezaron a hacer una comunidad de eventos que empezó a ser una fuerza brutal es realmente emocionante ir a una de estas cosas porque todas las personas tienen que pasar o a declamar o a hacer o a no sé cuánto y se hacen unas fiestas comunales en los garajes de las casas poco a poco han ido evolucionando y hay como lugares ya como más concretos pero básicamente es lo que generan estaban invitados a la Bienal de Sao Paulo llegando ahí me meto al arquivo histórico Banda Svevo y básicamente que tienen una bibliotecaria maravillosa que lo que tenía una idea y dice ¿sabes lo que sería extraordinario? y que hemos estado intentando en varias oportunidades en la Bienal queremos sacar la biblioteca queremos que la gente no solamente vayan a ver cosas sino que tengan acceso porque aquí esta biblioteca es de especialistas es muy difícil que la gente entre y dice pero mira tenemos todos estos libros son todos los libros dobles que tenemos entonces me dan toda la lista de todos los libros dobles que tienen y entonces regresé con la casa de la mujer y empezamos a negociar esa posibilidad de que empezaran de que primero ellos activaran esa biblioteca y segundo de que al final de la Bienal ellos pudieran recibir todo ese acervo doble es decir estamos construyendo una especie de socias de doble de la biblioteca del archivo de la Bienal entonces como hacer eso y que relaciones se están estableciendo entre una biblioteca de arte en medio de esto como se puede leer eso entonces básicamente lo que se hizo bueno llegando con ellos me di cuenta esto para mi es el símbolo fundamental de todo su asunto básicamente cuando me di cuenta que realmente eran otra cosa es cuando me di cuenta que tenían una moneda propia o sea tienen una esto es la colección que tienen de los bancos populares en el mundo todas estas monedas solamente valen en barrios y son todas partes del mundo la primera moneda comunitaria que existe existió en 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 se hará y básicamente es reactivar núcleos internos ¿por qué? pues porque si tú necesitas unos zapatos ¿a dónde vas a ir a comprar los zapatos? pues tienes que ir al centro a comprar los zapatos entonces ahí vas compra los zapatos pero ¿qué pasa? dejas al zapatero de tu barrio sin que le compren los zapatos entonces se introducen estas monedas en medio y lo que hacen es tú tienes un crédito con estas monedas y tú vas a las tiendas del barrio y compras con eso los zapatos y a él le conviene que a ti te compres los zapatos y tú tienes zapatos se empiezan a organizar como núcleos de organización y básicamente son personas que como vienen del nordeste pues obviamente empiezan a desplazar esta idea de cómo organizarse la idea central de una organización social basada en esta unidad patrón de un hombre blanco con propiedades empieza poco a poco a desmonorarse ¿por qué? pues porque justamente están representando todo lo que no encarna esa unidad es decir son gente que viene de minorías son propiedad colectiva o reorganización y empiezan justamente a desmontar poco a poco ese proyecto y bueno son realmente cosas brutales o sea estamos hablando de que tienen conciertos en donde aparecen cinco mil personas es una cosa realmente notable entonces básicamente cómo hacerle para que esto se active de otra forma bueno estas son como todas las monedas entonces mi idea era cómo hacer estos son los los zampayos son las monedas que utilizan entonces tenemos de dos de cinco de diez de cincuenta este es el banco que tienen y entonces lo que hice fue llegar y para tratar de entender cómo demonios poder activar esto lo primero que hice es ofrecerles pues básicamente lo que yo sé hacer que es les voy a ofrecer dar un taller y pensé cómo me puedo conectar con las personas y sobre todo con los hijos de todas estas mujeres entonces pensé que una muy buena idea era dibujar vamos a dibujar entonces armamos unos talleres de dibujo y salimos a dibujar no sabía exactamente que estaba dibujando la mera verdad pero ellos sí entonces salimos y lo primero que hacen es dibujar graffitis fue cuando a mí me pareció que era fenomenal lo que estaba pasando ¿por qué? porque justamente lo que el estado llega a borrar es justamente lo que para ellos es la memoria colectiva de todo un código interno entonces empezamos a hacer un catálogo de los graffitis y hacer una especie como de enciclopedia de imágenes que para ellos significaran cosas o sea el modelo era la cosa que hay que borrar estos son algunos de sus dibujos hay obviamente de todo hay escaleras hay 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 puentes hay 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 los camiones de ruta hay graffitis hay objetos para mí era era realmente hay hay pinturas me parecía que era una cosa como una oportunidad de permitir que apareciera una especie como de código de 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 imaginario que se está construyendo a partir de las cosas que hacen por ejemplo en este caso me empecé a dar cuenta que existían como ciertos paralelismos con este asunto del doble una de las cosas que les pregunté es a ver señores aquí quienes son los héroes entonces pusieron me hicieron este dibujo para mí era fenomenal este dibujo porque básicamente el héroe se me convirtió en este doble en el cual yo puedo revelar cosas ¿por qué el héroe? porque el héroe no existe el héroe en el fondo es una herramienta social que se hace para hacer juntar todas las historias de un grupo social en una persona y poderlas contar rápido y efectivo es decir las historias de Hércules y las historias de todo el pueblo griego organizando las fronteras de este lugar todos los monstruos son todos los límites que tenían el digamos como la agricultura la normalización la civilización son todas las cosas que él se va enfrentando y lo más increíble es que te pones a investigar acerca de este doble de la sociedad y resulta que es un doble Hércules era gemelo y su doble era Ificles Ificles que era la caricatura de Hércules Ificles es un cobarde es una persona humana es una persona que no tiene que termina como político y que negaba todo es decir Ificles el hermano gemelo de Hércules es un hombre entonces me pareció que por ahí podíamos organizar las cosas bueno aquí están todos los los muchachos dibujando y empezamos a juntar gente porque íbamos así y se nos empezaba a unir gente era una cosa muy rara y nadie entendía qué estábamos haciendo y obviamente lo que estaba pasando se explica muy bien en estas fotografías aquí es donde me empiezan a explicar qué es qué significan los los graffitis entonces me empiezan a explicar quién es el 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 autor de esto que estaba en la cárcel que era parte de no sé quién no sé cuánto y empiezan a enseñar los signos entonces básicamente lo que era era una especie como de introducción a los signos del 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 lugar local y bueno empezamos a hacer eso entonces cómo hacer todo esto básicamente lo que tenemos es un espacio labinal que es un espacio público en el cual aplicar todo esto les enseño básicamente qué es lo que estaba planteando con esto es hay ciertos personajes dentro de toda esta historia que se van repitiendo y que tienen una especie como de estructura básica espérense perdí una imagen que es súper importante esta háblela que sería básicamente lo que hice es establecer seis padrones o sea seis organizaciones por las cuales este doble se aparece es decir empieza la conciencia si por un lado tenemos esa conciencia que es Mike de Hettles por el otro lado que tenemos la inconsciencia si tenemos por un lado el cogito que es básicamente conocimiento qué es lo que tenemos del otro lado tenemos el res extensa es decir tenemos todo el mundo desordenado hecho un caos si por un lado tenemos la unidad padrón por el otro tenemos la multiplicidad si por un lado tenemos el neuma y el alma por el otro lo vamos a tener el cuerpo si por un lado tenemos el yo del otro lo vamos a tener la colectividad y si por un lado tenemos el centro del otro lo vamos a tener la periferia entonces podemos hacer una especie de gran línea de organización de todas estas dobles entonces empecé a clasificar todos estos dobles este es un lado y este es el otro entonces tenemos por el otro lado tenemos el inconsciente res extensa multiplicidad cuerpo y colectividad todos este lado hablan de una realidad múltiple reorganizable que tiene que ver con un contacto emocional metafórica y que es resignificativa y el otro lado tenemos un lado en el cual nos habla de una estructura completamente canteana de organización de unidad padrón de las cosas son así de las cosas son así de un centro entonces básicamente es ordenar todos los dobles a partir de cómo suceden por ejemplo si vencas o víctor se convierte en un problema de alma ¿por qué? porque la cosa fundamental en si vencas víctor esa relación es el problema de que alguien está invadiendo a otra persona en términos de conciencia pero por ejemplo el tema de pongamos un ejemplo sencillo el ejemplo de los zombies es un problema de cuerpo es un problema de que algo se le quitó a ese cuerpo y que es la conciencia entonces empiezan a plantearse como muchas posibilidades y empiezan a aparecer órdenes que no he visto antes por ejemplo la idea de Marcias Marcias es este fauno que su doble es Apolo ¿por qué? porque hay este duelo clásico en la mitología griega en el cual Marcias que era un fauno se encuentra una flutita tirada en el suelo y la pone a tocar y Apolo llega y le dice no aquí solamente yo toco música ¿cómo? sí es más ¿eres tan animal? que te reta un duelo y resulta que va ganando Marcias entonces ¿qué es lo que hace Apolo? hace una trampa que está representada con que le dice bueno porque Apolo toca su arpa Marcias toca su flauta y entonces le dice para ganarle porque no le puede ganar por la emoción ¿por qué? porque Apolo era matemático no tenía esa emoción la música que tenía Marcias entonces le dice bueno gana quien toque la misma cosa pero al revés el instrumento al revés y obviamente él puede voltear el arpa y pues el fa uno voltea la flauta y no suena nada y gana es decir es el primer momento en el cual la política el político le gana al artista entonces estas líneas de organización es lo que nos van a permitir organizar los libros y lo que tenemos es una colección brutal de imágenes junté alrededor de unos no sé tres mil imágenes diferentes de apariciones de este doble y las traté de clasificar que estas son entonces si las organizamos en torno a esa línea de degradación pueden aparecer zonas por ejemplo aquí tenemos hermanos que esto es Apolo y Artemisa que devienen en Hércules e Íficles por ejemplo esta es una cosa muy bonita es los dos hermanos pero Íficles está roto que se convierten en los Dioscuros que se convierten en los gemelos que se convierten en los centauros que se convierten en los minotauros que se convierten en los faunos que se convierten en Rómulo y Remo y bueno básicamente lo que está sucediendo aquí es esa construcción de cómo un significado va mutando y esto nos pone en unas situaciones muy complejas este es Marcias de Apolo este es mi cuadro preferido en la vida y justamente es José de Rivera y justamente es el momento en el cual el hombre deja de ser animal porque el castigo al haber perdido Marcias es quitarle la piel le arranca la piel a Marcias y queda crucificado y queda crucificado en un árbol y la sangre que sale de Marcias se convierte en un río en el meandro y todos los que vieron la injusticia todas las ninfas y los faunos que vieron la injusticia se convierten en el primer coro que llora en la primera ópera que se escenifica aquí me dio una licencia de jugar a invertir los papeles de hacer que Marcias ganara Apolo y básicamente lo que tenemos es esta colección de imágenes de la construcción de cómo se transforma la idea de un doble en una idea de animalidad del hombre y obviamente nos pone en una situación inclusive política muy fuerte por ejemplo en el momento esta imagen la pongo aquí porque justamente tiene que ver con esto que en términos de iconología básicamente son los engramas esa cosa que yo pude ver a través de todas las imágenes es la construcción de un reconocimiento de una imagen que va mutando pero va apareciendo constantemente en este caso es Danae visitada por un lluvia d'orio que es Zeus pero en versión viejo oeste americano y que tiene que ver con este personaje que ya les había mencionado que es Vilanyuru Ramachandran que plantea y recuerda porque como él está hablando de la neurología y de cómo percibimos recuerda un mito del 300 antes de Cristo que es el Saddu Parasad plantea una pregunta que es justamente la pregunta de esta mutación ¿cómo puede ser posible que todas las esculturas de Vishnu yo reconozca a Vishnu? ¿qué pasa de una a otra? ¿que hay algo que se conserva pero todas son diferentes? ¿las hizo diferente artista? ese concepto es el concepto que extrañamente obviamente en hindú se llama de raza raza con S y esa raza es justamente este engrama que va apareciendo y que nos va recodificando todo el tiempo es decir hay una relación que empieza a aflorar dentro de este incontrol y esta lucha por quien está dominando esa figura central y como les decía nos pone ante un problema muy fuerte ¿por qué? porque una idea como una sirena o un centauro nos puede poner ante una clasificación muy lógica de que el hermafroditismo entra dentro la clasificación de los dobles múltiples y ¿quiénes son los dobles múltiples? los monstruos por tanto la clasificación hermafrodita y todas sus consecuencias o todas sus variables entran en una clasificación que es monstruo y entonces estamos armando una estructura ideológica entonces bueno son como formas que traté de encontrar para que esta cosa significara entonces ¿qué es lo que hice? junté los dos archivos junté mi archivo de dobles y junté su archivo y lo que utilizamos es armar un doble del doble de la biblioteca todos estos libros se utilizaron como cajones para contener toda la información de todo campo limpo y la información de todos los dobles entonces tú accedes a la biblioteca por una estructura que tiene que ver con los dobles y luego ya entras a la historia de Gary Hill o de León Ferrari es decir tenemos una doble lectura con la idea de que estos el libro funcionara como contenedor como caja de una cosa más rara y esa cosa más rara es esta pugna de cómo definir ese doble porque cómo construir esa realidad este este afortunadamente después de unos escarceos con 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 las responsables de la fundación Bienal porque en el momento en que ven toda esta biblioteca llega una universidad privada y dice que maravilloso queremos que se vaya para allá afortunadamente luchamos contra contra la esta esta dictado apolíneo y terminó la biblioteca terminó en 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 es una de las cosas que dio inicio a un nuevo centro que tienen que es un centro de impresión entonces la biblioteca quedó ahora en una casa colectiva donde van a hacer publicaciones impresos serigrafías y bueno por último solamente les quería como como mostrar que una cosa que para mí es como muy importante en términos de bibliotecas que es una biblioteca que me encontré en 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 ramala estaba haciendo una investigación sobre que sobre todas las publicaciones que se hicieron en la primera intifada y por más que preguntaba obviamente es una información muy delicada es una información que actualmente puede llevar a la gente a la cárcel y después de mucho preguntar me llevaron a el lugar donde están todas las publicaciones de los comunicados de toda la organización de la primera intifada y me llevaron a este jardín lo que están viendo aquí es una biblioteca que básicamente son todos los comunicados enterrados en un jardín porque era el único lugar seguro para mantenerlos y esta foto la saqué también un poco escapándome del dueño de la casa porque es una información bastante complicada me gustaba mucho la idea de que el segundo lugar donde me encontré esta biblioteca la biblioteca de esta revuelta es en el lugar donde se aprende a bailar el dabke el dabke es este baile que da identidad a la lucha palestina justamente porque en las cárceles los coreógrafos de todo palestina eran unas personas como muy son muy queridas porque básicamente les dieron la posibilidad de encarnar algo que representaba la tierra porque el dabke básicamente es la representación de arar la tierra entonces se baila como si estuvieras cosechando trigo y en ese lugar o sea lo que están viendo aquí son las fotografías de este de este dabke y los grupos de de dabke fueron los primeros que introdujeron bailes de hombres y mujeres simultáneamente y lo que tienen aquí es que en medio de estas grietas en todas estas partes es donde están todos los comunicados de de esta revuelta entonces me parecía como una cosa como muy interesante como tener esta especie como de doble estructura y de hasta donde podemos bueno o activar o desactivar o cuestionar o de plantear la idea de una una verdad que en el fondo es una negociación entre lo posible entre lo que acontece y lo que vamos construyendo gracias 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 no es posible bueno pues muchas gracias